¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, family? Espero que se encuentren bastante bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un poquito de su tiempo. El día de hoy en Cocinando con el Flaco vamos a preparar unos bizcochitos de leche condensada que están muy esponjosos y deliciosos. Además, si tengo una trivia de cocina básica, ¿creen poder resolverla? Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son 120 gramos de harina de todo uso, una lata de leche condensada, 50 gramos de mantequilla sin sal, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear y 5 huevos. Comenzaremos agregando la leche condensada en un tazón. Dime de qué ciudad o qué país nos miran para regalarte un corazón por el apoyo a este canal. Batimos la leche condensada y le vamos a ir agregando de uno en uno los huevos. Mientras tanto, quiero mandar los saludos del día de hoy. Saludos para Rosalinda Noemí Garibay Arias, que nos mira desde Villahermosa. Dice que le fascinó la receta de queso en salsa. Además, nos comparte su respuesta de la trivia anterior. Y si es correcto, la respuesta es hervir. Saludos para María Eva Treviño Sánchez. Saludos para José Luis Rodríguez Sosa. Y saludos para Ana Sánchez. ¿Te gustaría que te mandes saludos en el próximo video? Comenta un corazón y por supuesto, no te pierdas el próximo video. Una vez haya mezclado la leche condensada con el huevo y la mantequilla, es momento de tamizar la harina. Y le vamos a agregar también un cuarto de cucharadita de polvo para hornear. Para preparar estos bizcochitos de leche condensada, no nos demora mucho. Aproximadamente son 20 minutos. Además, el procedimiento es muy sencillo. Así que te invito a que los prepares y los disfrutes con una tacita de café por la mañana o por la noche. Ya que están deliciosos. A continuación con una espátula, empezaremos a integrar un poco los ingredientes. Ya que no queremos utilizar la batidora. Ya que si lo usamos, la harina saldría volando. Así que con la espátula, mezclamos un poco. Ya que se hayan integrado un poco los ingredientes, es momento de utilizar la batidora. Mezclamos el tiempo que sea necesario. Hasta que no nos quede ningún grumito. Pasamos a la nueva y muy entretenida sección. La trivia. Y la trivia del día de hoy es. ¿Qué ingredientes básicos necesitas para cocinar pasta? Inciso A. Agua y vinagre. Inciso B. Agua y azúcar. Inciso C. Agua y sal. O inciso D. Agua y salsa de tomate. ¿Quieres saber la respuesta correcta? No te vayas. Porque al final del video, tenemos la respuesta correcta. Previamente a este molde de silicona, lo engrasé con un poco de mantequilla. Y solamente hay que rellenarlos por la mitad, ya que a la hora de hornear, se duplica el tamaño y no queremos que se nos derrame. Previamente hay que precalentar el horno 15 minutos antes, a una temperatura de 180 grados centígrados. Horneamos y horneamos 15 minutos. Además, como me sobró bastante mezcla, he rellenado otro molde. Solamente me alcanzaron para 5, ya que se nos terminó. Vamos a hornear unos más grandes y unos pequeños. 15 minutos después, miren nada más esta chulada, Family. Ya tenemos bien horneaditos estos bizcochos. Solamente dejamos que se enfríen para que podamos desmoldarlos. Y miren, aquí tenemos el resultado final, Family. Díganme si no se miran, deliciosos. Quiero que aprecien lo suavecito que nos quedaron. Miren, muy esponjosos. Así que llegamos al momento que más me gusta, que es probar la receta del día de hoy. Vamos a probar uno que no ocupo aquí en el plato. Probamos. Wow, Family. Están riquísimos. Muy suavecito y tiene un sabor exquisito, cremosito. A pesar de que el ingrediente principal fue la lechera, no nos ha quedado empalagoso. Quedó en un dulce perfecto. Así que los invito a que los preparen. Y me digan en los comentarios qué les han parecido estos bizcochitos de leche condensada. Y si les ha encantado la receta del día de hoy, los invito a que le den me gusta, la pongan en sus favoritos. Y también me ayuden a compartirla en todas sus redes sociales. Y si nos están visitando por primera vez, los invito a que se suscriban y activen todas las notificaciones. Y si por alguna razón YouTube no te notifica, subimos videos el día lunes, miércoles y viernes. Es momento de decirles la respuesta correcta de la trivia del día de hoy. Y la respuesta es... Agua y sal. Logras adivinar la respuesta. Si es así, comenta en los comentarios cuál fue tu respuesta correcta. Por hoy ha sido todo. Gracias por habernos acompañado. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye. Música 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 ¡Gracias!